¡Hola chicos y chicas de la red social! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video en mi canal. ¡Potas! ¡Qué emoción! ¡Ando bien emocionado! Vean, hoy estamos en un lugar, en uno de los lugares más míticos de la gran Ciudad de México, de la bella Ciudad de México, el Mercado de Sonora. El Mercado de Sonora nos oculta varios secretos, pero hoy lo vamos a revelar. Entonces, acompáñenme a descubrir qué tantas... ¡Ay! ¡Casi le doy un batras! Acompáñenme a descubrir qué tantas aventuras nos tiene este gran mercado. Amistades, la neta no sé en qué pasillo es en el que estamos, pero aquí está todo muy normal. Usted llega a venir al Mercado de Sonora, va a encontrar, este, pues, varias artesanías. ¡Mire, varios platos! ¡Mamá, nos hacen falta platos en la casa! ¡De los del fofón, lejeritas! ¡Mira, mira! Estamos como en la parte normalita, pero la neta, ¿dónde será? Miren, donde ya se empieza a ver todo el desmadre al que venimos. ¡Ay! ¡Páusamelo tantito, mi niño! Oigan, amigas, a partir de este momento, este es un pequeño disclaimer. Todo lo que se vio aquí dentro, pasamos por una parte donde, pues, habían bastantes animalitos. La verdad, yo no quiero indagar mucho en este tema, pero ya han salido varias notas que aquí, pues, esos animales... Se ocupan para distintos rituales o incluso hasta para sacrificios de algunas religiones. Realizado diferentes peticiones ante las autoridades para evitar el maltrato animal. Ya hay muchas denuncias, pero no han sido escuchadas. Que cambien, que liberen a esos animales, les prohíban hacer esto y que hagan redadas realmente efectivas para los animales. Amigas, pues, creo que ya vamos llegando aquí a toda la parte donde viene, pues, todo como lo esotérico, lo de magia, todo este rollo. Ya hemos visto muchas cosas. Yo estoy todavía un poquito temblando por la zona en la que acabamos de pasar, donde hay un chorro de animales. Pues, porque, evidentemente, pues, esos animales son como para sacrificios y cosas así. Entonces, está muy loco. Yo no sé... Claudia, Shema, ¿cómo estás en este lado? No, no es cierto. Pero, amigas, vamos a seguir viendo, vamos a seguir explorando y acompáñenme porque yo estoy muy nervioso. Hoy quiero salir yo de aquí del Mercado de Sonora como con una limpia, con algo padre, como para que me líneen el chakra. Ay, entonces vamos a buscar a la persona indicada. Yo voy a ir preguntando, ¿a quién me recomiendan? ¿Con quién puedo ir? ¿Quién es la chingona para que me haga una limpia? Amigas, ahorita estamos aquí como en un espacio que es como de hierbas. Hierbas, muchas hierbas, huele muy rico, huele mucho como a limoncito, rico, padre, muy a gusto, muy delicioso. Yo no sé cómo está dividido este mercado, pero yo estoy buscando a alguien que me haga una limpia. Entonces, seguimos en la búsqueda, en la búsqueda exhausta. Hasta ahorita, ¿qué es lo más loco que has visto? Pues, los animales que vimos allá atrás, ¿no? Se me hace, sí. Y aparte me da un poquito de cosa porque, pobrecito, siento feo por ellos. Seguimos caminando, amigos. Seguimos, ay, discúlpame. Seguimos en la búsqueda. Hay un montón, hay un montón de figuras, un montón de cosas, un montón de objetos muy extraños. Pues, como de distintas religiones. O sea, hay bastantes, bastantes imágenes, bastantes imágenes de bastantes santos. Algunos que yo no conozco, algunos que había visto, algunos que me diosé el nombre por X, oye, razón de la vida. Ya nos volvimos a meter otra vez al mercado, amigas, porque yo estoy seguro que es acá adentro. Ya estamos aquí en el lugar donde nos van a hacer la limpia. ¿Quieres salir en el video? ¿Sí? Karina Witch. ¿Cómo? Como Karina Witch. Karina Witch. Mira nada más dónde el destino nos vino a parar. Qué bendición. Me acaba de dar, Karina, una velita. Y este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Púa de maguey. Tu nombre y cinco pedimentos. Cinco veces mi nombre y cinco pedimentos. Ok. A ver, de como quiera. ¿No hay problema? Listo. Ya quedó. Ya quedó, amigos. Está muy nervioso. Adelante. Ok. Este es un ramito especial que trae ruda, Santa María, trae albácar, trae henojo, trae laurel, unas florecitas. Este ramo se ocupa para abrir caminos, para protección. Aquí trabajamos con los cuatro elementos que es el viento, el aire, la tierra y el fuego. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues de la tierra. El fuego, pues es la velita que vas a prender, el viento, cuando te limpa. Entonces, este, por eso trabajamos con los cuatro elementos para que se te abran tus caminos. ¿Ok? Ok. ¿Vas a cerrarme tus ojitos? Me vas a rezar cinco padres nuestros, cinco veces tu nombre y cinco pedimentos. Empezamos. En esta hora y en este momento, les pido a todos los seres de luz que se hagan presentes, para que te abran los ojos, cuando me perdan los ojos, yo me pierdo la mujerita. ¿Quién quiere que no? ¿Quién quiere que no? ¿Quién quiere que no? ¿Quién quiere que no? Sin abrir tus ojos, dime qué color ves. Está un pasito hacia atrás. Verde. Ok, pon tus dos manos. Si quieres dejamos aquí tantito esto. Sí. Que estas manos siempre están no esparadas. Voltealas. Nunca para pedir. Bájalas. Respírame profundo, profundo, profundo. Sin abrir tus ojos, pon tus dos manos. Brotate y huélelo. ¿Qué tal huele? Rico. Huele muy rico, ¿verdad? Sí. Vas a respirar profundo, profundo, profundo. ¿Qué color ve? Azul. Vete a respirar todo el saco. Espírate. ¿Qué? En el momento que damos al universo, pídele al universo lo que tú quieras. Amor, dinero, fuerte, éxito, abundancia, prosperidad, evolución, desenvolvimiento. Da un pasito hacia atrás. ¿Qué color ves? Amarillo. Cambio, ¿verdad? Sí. Ahora vas a hacer tus últimas cinco respiraciones. Pidiendo lo que tú quieras. Yo quiero éxito, yo quiero amor, yo quiero suerte, yo quiero evolución, yo quiero desenvolvimiento. Abre tus ojos. ¿Cómo te sentiste? Es decir, es el antes y el después, ¿verdad? Sí. Es muy fuerte la energía. ¿Sabes qué pasa? Como que siento hasta que veo más nítido. ¿Sabes por qué veías así? Porque traes muy mala vibra, muy mala energía. Por tus preferencias, solamente tus abrazos, ¿verdad? Ok. Pero te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que te envidia. Porque tú donde te paras eres la alegría de la fiesta, donde te paras eres la manzana de la discordia. Qué bonito. Sí, pero es porque tienes buen corazón, tienes buena energía, tienes buena vibra. Sabes que a veces a la gente no le gusta y son muy envidiosos. ¿Sabes qué puede más la envidia que la brujería? Pero a veces a la gente le molesta el brillo. ¿Qué con todo y eso? Tú sales adelante porque te va a ir bien, te vienen muchas bendiciones, te viene mucha suerte. Pero yo no te veo viviendo aquí, te veo viviendo en otro lugar lejos. ¿Te quieres ir lejos, verdad? Sí. Sí, te veo como en Europa. Sí, te veo ahí. Pero lo que pienses, decrétalo. Si todo el día estoy pensando, me voy a sacar la lotería, me voy a sacar la lotería, me la voy a sacar. Tanto lo pienso que lo decreto y pasa. Así tú. Piénsalo y pídenselo al universo y pídenselo con el corazón. ¿Sabes que el universo ya sabe lo que queremos? Solamente hay que sabérselo pedir. Amigos, les voy a dejar la red social de aquí de Karina. Todas sus redes sociales van a estar apareciendo aquí en la cajita de descripción para que entonces vayan y chequen todo el contenido que va a subir. En el YouTube tengo un video para Bricaminos, para casamiento y para el amor. Y en el TikTok vamos a estar subiendo videos como para la suerte, para la abundancia, para el éxito. La gente que me sigue en mis redes sociales por vía WhatsApp tiene una consulta gratis conmigo. Ahí está, amigos. Miren nada más la gran promo. Pues muchísimas gracias, Karina. Un placer conocerte. Muchísimas gracias. Me llevo aquí todo mi desmadre.